Vlog de un mexa en el mundo cruel. Crew World Fest en Pasadena. No conseguí boletos para ver el placebo. Y la aventura tan exagerada que lanzarnos a la tercera edición del Crew World Fest resultó una buena inversión. Volvemos a Los Ángeles y aprovechamos para dar un roll rápido. Ya con una hamburguesa en el estómago y unos discos en la mano, estábamos listos para irnos a Pasadena a disfrutar de un día lleno de vibra gótica ochentera. El camino desde el estacionamiento fue menos tardado de lo que parecía y los filtros de seguridad en el Rose Bowl fueron muy ágiles. La primera impresión fue muy buena. Apenas entramos al campo de golf, Brookside, en el Rose Bowl, fue posible recorrer un agradable espacio empastado. Rodeado de árboles y repletos de personas que vestidas de negro se movían al ritmo de Let's Dance de Debbie Bowie, pero al estilo de los británicos Heaven's 17, desde el escenario Lost Boys. Había que empezar el recorrido para conocer el venue, apreciar algunas de las amenidades y definir las rutas más convenientes para ir y venir entre escenarios. Finalmente llegamos al escenario principal, el denominado Outsider Stage, de ni más ni menos que a Ministry, interpretando temas de su primer álbum. Sin duda fue un lujo poder disfrutar a la banda de Al Jorgensen en su versión más ochentera. Apenas unos minutos después del final de Ministry, el escenario principal estaba listo para la presentación de Dream Car, un proyecto musical de Los Ángeles, California, creado por los integrantes de la banda No Doubt y el vocalista de Edify, Dave Havok. Además de los tres escenarios, el festival contaba con una especie de andro chiquito, un escenario alterno, con DJs y ritmos underground llamado Club Doom. La tarde estaba llegando a su fin y era buen momento para ir a conocer este espacio. Me encantó que los DJs estaban pinchando en vivo, tocando con tornamesas y vinilos de época. Volvimos al escenario pequeño. Teníamos curiosidad por escuchar una de las propuestas jóvenes del festival. Trust es una banda de rock, sing, pop, procedente de Toronto, Canadá. Son de esas propuestas que su catálogo de plataformas no les hace justicia, ya que en vivo suenan mucho mejor. Me hubiera gustado ver a Soft Cell, pero el tiempo ya no nos daba, así que pasamos al lado a escuchar un poco de Simple Minds. Conocidos por sus éxitos de los ochentas, tuvieron una de las mayores audiencias en cuanto a los escenarios pequeños. Sin embargo, no fue para mí. Mejor fuimos a buscar un buen lugar para placebo. Esperé siete años para volver a ver a placebo en vivo. Y wow, valió la pena. De verdad disfruté la presentación del ahora dúo británico. Desde las primeras notas de Tasty Man, pasando por The Bitter End, hasta el final con Running Up That Heat resonando en el aire. Ryan Molko y Stefan estuvieron impecables. Su política de no celulares es un tema aparte. Lo que sí te digo es que tuvo un efecto real, creando una experiencia inmersiva con la banda y un ambiente de respeto entre el público alrededor como no lo sentía en un buen rato. ¿Qué decir de Interpol? Cumpliendo como siempre, una de las bandas contemporáneas que más conectó con el espíritu del festival. Tanto así que en el line-up estaban apenas después del headliner principal. Hace unos años tuve la oportunidad de ver a Blondie en un Corona Capital de Guadalajara. Y estuvo bien. En esta oportunidad solo vi un poco más. Y la experiencia fue distinta. Fue mucho mejor. Estaban con su público y esto se podía sentir en el ambiente. Duran Duran se encargó de cerrar la tercera edición del Crew World Fest 2024. Esta banda pionera del movimiento New Wave alguna vez dominó los 80's. Marcaron tendencia en moda. Y con su función de pop, rock y música electrónica llegaron a todas partes del mundo. Fue más de una hora y media de espectáculo que sin duda dejó satisfechos a los 70 mil asistentes al festival en Pasadena. Cuando las luces se apagaron y el último acorde se desvaneció, la gente quedó en silencio. Habíamos compartido algo mágico. Algo que solo la música puede crear. Gracias Crew World por una tarde llena de música, por la nostalgia y por los hot dogs a la salida del estadio. Espero volverte a ver.